¿Lista? ¡Lista! ¡Ay, qué guapo! Sí. Bueno, me voy a llevar a besitos. Bueno, vamos. Sí, sí, está bien. Se lo llevo a besitos en tu carro. Sí, llévatelo. Por favor, es más, si besos no vienen, no vienes tú. Vente tú al frente, ¿sí? Ok, hecho. Vamos, besitos. ¡Venga acá, mi cosito! Te amo. Ya estoy lista con mis amigas para tener una tarde bella y elegante en el polo. Ay, me va a ser un lindo día, menos mal. Gracias a Dios, Dios mío. A pasarla bien. A pasarla súper bien. Las súper ricas, las divinas. Solas. No, pero a este evento no van las chacas. Este es mi evento para gente rica. No, mi vida. Pensándolo bien, ellas no se van a aparecer. La gente maleducada no van a ese tipo de eventos. Mira, me habló Monique para avisarme del evento. Y claro que yo felizmente voy, porque ya son casi nueve años de que somos partícipes de esto. Sí, yo la hablé a Monique. Pero yo le dije, le dije que yo no iba. Bueno, igual le pregunté que si Andrea estaba en la lista porque tú la llevaste el año pasado. ¿Te acuerdas? Yo fui muy clara con Monique y le dije, por cuestiones personales, yo no puedo asistir si esa mujer va hasta ahí. ¿Monique la vas a sacar en la lista? Mira, ellas saben que yo soy mucho más importante para este evento que Andrea García. ¡Mima! ¡Sala a abrazarme, cabrona! ¡Qué bonita está mi vida! Ya Maye va en camino para allá. Me encanta el evento de polo. Es un deporte bastante difícil, pero muy sexy. Me encanta ver a los hombres con sus palos y sus caballos. Oye, mamá, pero qué raro, ¿no? ¿Por qué habrá sido lo de la cancelación? Es que no entiendo. Chica, no hubo ninguna cancelación. Yo no sé qué estupidez fue esa, de dónde salió, pero no hubo en ningún momento. En ningún momento hubo cancelación ninguna, mamita. Pues sí, es que no entiendo. O sea, no sé si es error de servicio a clientes o del sistema. ¿Por qué no entiendo? Necesito averiguar qué fue lo que pasó. No entiendo cómo me cancelan el evento de un día para otro. Igual podemos averiguar ahora que la veamos. Sí, claro, porque imagínate, estoy pariendo una membresía. Claro, porque me llama. Claro, que me den un servicio equivocado, pues como que no está padre, ¿no? Igual me comunicó, me llamó para decirme que le dije a Don Andrea. Le mandaba un mensaje diciéndole que el evento se pospuso. Ah, bárbaro, entonces ella no sabe qué. Así es que voy feliz porque no va a estar ni ella ni... No, 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 en serio que no puede estar. La degenerada de Andrea no solamente intenta sacarle el novio. ¡Qué mujer insoportable, por Dios! Yo lo único que le ruego a Dios y le pido a todas las vírgenes es que la hijueprita de Lucelva no esté en el evento. Ay, mami, pero... No, no estoy pa' ella, mamá, porque a ver, entiéndeme. No sé que no estás pa' ella. O sea, primero que todo, yo no le hice nada a la señora. Y segundo, esto, entendiendo la susceptibilidad, el pasado, los traumas de los demás, le he pedido disculpa pública, ¿me entiendes? Dos veces. Todo. Más yo no puedo hacer. Y que ella se haya portado tan... Tan traidora. Entre Lucelva y yo ya no hay posible reconciliación ni posible amistad. No creo que ella tampoco quiera estar donde yo voy a estar. Por educación y vergüenza, no debería. No, no, no. Exactamente. Yo creo que quedó todo bien claro, Hawái. Sí, pero a mí no me quedó claro la educación y la vergüenza, porque, sinceramente, Andrea ha llegado tan fresca y se ha metido en la casa que tú rentaste, sin educación y sin vergüenza. Ok, llegamos, besis. Espérame, que tengo que sacar la bolsa. Gracias. Voy a dejar a besitos en el lugar donde están las mascotas, porque me dijo Monika... ¡Qué día tan bello, chicas! Me encanta el polo y me encantan los caballos. Hoy va a ser un gran día. ¡Qué belleza! Están lindísimas. Pero mira los precios. Las mías están más lindas. Esto vale 9.25. Yo hubiera arrasado aquí. Esta, 450 dólares. Los precios están mucho más lindas. Esto. Sí, pero tus joyas son diferentes. Acuérdate que la parte de esto va a la fundación. Ay, miren esta de la parte de la recuta. Ay, yo quiero apostar a esto. Ya se había tardado Sor Sandra con su fanatismo religioso. ¡Qué preciosa! ¡Esa de rosa! ¡Ay, qué hermosa! No pachanara. Tan bella, miren. ¡Ay, cómo están! ¡Ay, cómo están! ¡Ay, cómo están! ¡Qué guapas! ¡Qué bella! ¡Qué bella, mi vida! ¡Qué linda te queda ese color, güey! ¡A mí me encanta! Acabo de conseguir una cabana espectacular. ¡De verdad, chiquita! ¡Gracias, Madre! He reservado la mejor cabana del lugar. Mira que nos deben de tratar como lo que somos. Todas unas reinas, las más ch***as del club de polo. Oye, güey, qué raro está este rollo. Pásenle, pásenle. Mira, qué bonito caballo. Pues es que sigo sin entender cómo que se posponía. Si está todo, porque me hubieras dicho, está en ese evento. Pues hay que hablar con la taruga esa que te llamó. ¿Verdad que sí? ¿Esto nunca se pospuso? No, porque se ha equivocado nada más conmigo. O sea, ¿cómo? Esto de la cancelación del evento cada vez me parece más raro. Además, parece que a la única que le cancelaron fue a mí. ¡Hm! ¡A ti! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!